¿Cómo están mi gente? Yoni Sánchez les saluda y les da la bienvenida a otro episodio más de Sneaky Reviews en Español. Hoy tenemos para ustedes este set de Jordan 1 Low diseñadas y estampadas con el clásico look del Cactus Jack Productions. Para los que nos siguen desde el principio saben que el canal no hablamos mucho del hype, pero este par sí que se merece un episodio diferente. Con ustedes está Jordan 1 Low Dark Mocha diseñadas por quien más. Antes de empezar, el canal les agradece a todos por su paciencia y fiel sintonía. Si eres de los nuevos, bienvenido. Suscríbete y activa la campana para estar informado de todo lo nuevo en el Sneaker World. Este par de Jordan 1 Low salió a la venta el 20 de julio en el Sneaker Up de Nike por un precio de $130 dólares más impuesto. La puesta al mercado se limitó solo a los Estados Unidos y exclusivamente por sorteo vía aplicación en el Sneaker Up. Hay que empezar mencionando que para nosotros esta silueta es nueva. Nunca han sido de nuestro grado las versiones Low o Bajas de las ediciones Jordan 1 de ningún tipo. Pero para aclarar, esta edición de Jordan 1 Low no se ve nada mal. El movimiento y hype que ya ha sido marcado desde el lanzamiento del modelo anterior Cactus Jack Jordan 1 hace que este modelo supere los $900 dólares en el mercado de reventa actual. Este modelo de Jordan 1 está descrito por los colores de acentos negros y marrones tipo mocha. Mirando el detalle que ya es clásico en todos los diseños de Travis Scott, el swoosh en color blanco está invertido hacia la parte externa del sneaker. En la cara interna, el Cactus Jack está impreso debajo del swoosh de Nike, pero esta vez en todos los de este dar mocha. La calidad de materiales de este diseño es muy buena. Casi igual lo mejor a la que encontramos en el modelo anterior del Cactus Jack Jordan 1 High. Para este modelo se usa un material tipo nubo o de gamusa que es muy suave al tacto. Como ya es característico, se repite la misma fórmula al modelo anterior en el detalle de piel de colores tipo mocha de esta edición. Los pasadores o agujetas de estas Travis Scott Glow tienen un aspecto a cuero brillante o encerado. Además de traer el clásico color rosado, esta entrega viene con cestas adicionales en tonos de color rojo y negro respectivo, pero de diferente material, forma y relieve. Hay que mencionar otra vez que en este diseño la silueta nos sorprende de una manera muy favorable. No somos muy fanáticos de ninguna versión del Jordan 1 Low, pero como mencionamos antes, esta versión está de candela. Los materiales usados en su construcción son también A1. Lo que ya nos sorprende es el hype y la locura en los precios de reventa. Cuéntanos en Instagram arroba yosa604 cuánto es lo máximo que has llegado a pagar por un par de sneakers. El Cactus Jack en la parte trasera, bordado en colores de hilos rojos y hacia el otro pie la silueta Air Jordan. El tag de Cactus Jack otra vez en la lengüeta unida a la etiqueta de Nike Air. Lo que no te he contado en otros canales te vas a enterar aquí. Dependiendo de la luz y el tiempo del día, estas dos inscripciones o bordados se reflejan tan alto como el Highest in the Room de la cacheta Travis Scott. Enseguida los vas a ver en el mejor look en pie que puedas encontrar en la web. Nos despide de estas Jordan 1 Low la desigualdad en los diseños de las plantillas. Travis hacia un lado y Cactus Jack hacia el otro. Toda una manera singular y única igual a todo lo que hace el señor Travis Scott. Para terminar y antes de mostrarles el look en pie prometido, este par se siente un poco agrandado. No es el mismo fin al que estamos acostumbrados en versiones de Jordan 1 High. Si tienes la oportunidad de comprártelos te recomendamos que barte tu tallo original. Pero si te gusta el fit un poco más justo y apretado bájale mi tallo. ¡Suscríbete al canal! 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 Como siempre antes de despedirme quiero saludar y agradecer a todos los nuevos suscriptores y colaboradores del canal. Un fuerte abrazo a toda la comunidad de Perú en Instagram a mi brother David arroba David guión bajo treves guión bajo cero uno y a teistorperú arroba teistorperú. Sigan esta página y hagan su compra de sus productos 100% originales como su canal y su servidor. Y otro reconocimiento muy especial desde YouTube a mi brother Mike con Chronic Star Barcelona. Muy agradecidos por el apoyo hermano. Estamos aquí a las órdenes. El Instagram de mi bro va a aparecer aquí. Como siempre me despido de ustedes. Muy agradecidos por su atención. Sayonara. Comin' down like precipitation I ain't never met a limitation Hey the plot in my elimination Gotta go to Google for the information I'm a superstar so I gotta shine Top dollar be the bottom line Bottom feed niggas out of line Turn your heart rate to a dotted line Yeah my zodiac probably dollar sign Got the energy to win it my nigga I'm feeling great Gotta date with destiny focusing on my fate I don't give a fuck what you rapping You been a fake I'm everything that they ain't it can't be it won't be Wanna see me fall I can't go I won't leave Coming from the block with plainclothes and police Straight up to the top with bankrolls and rollies Ride with me if you ride with me You can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky Come get high with me That's a deal right Ride with me if you ride with me You can slide with me If you feel like 550 on the 5 sticky Come get high with me That's a deal right That's a deal right That's a bet right That's a bet right That's a deal right That's a bet right That's a deal right Aye